Está en el G20 Raquel, Buen Rostro, y hay también una reunión en Cuba de varios países y nos invitaron y va a ir Alicia Bárcea. Y ya nos volvimos internacionalistas porque yo voy a Colombia, yo voy a Chile. Sí, sé que va Alberto, va a estar allá, y le deseo lo mejor y que siga haciendo sus gestiones para que todos participen, ayuden a Argentina, sobre todo del G20, y los corresponsables de la crisis argentina, los del Fondo Monetario Internacional. Gracias.